¡Hola! ¿Quién está por ahí? Me estoy poniendo mi base. ¿Quién está por ahí? Me estoy poniendo mi base, como me dijo Ger, que todos ya tenemos que tener nuestra base. Acuérdense que Ger nos dijo que la base se aplica con una brocha. Entonces, aquí voy. Ya me estoy poniendo... La vez pasada me pasé de tueste. Me estoy poniendo mi base. Me irrité los ojos hace rato. ¡Andy! Vente a la clase. ¡Ándale! Agarra tu base. Tus correctores. ¿Están listos? Ger, ya estás ahí. No te veo. Salúdame. Te jalo ya. ¿Están listas? A ver. Espérenme un segundo. ¿Ya me entendiste? Ya están listas. Ahí estoy poniéndome mi base. Ahí estoy poniéndome mi base. Ger. Ger, Ger. No te veo. ¿Estás ahí ya? Te jalo. Bueno, pues agarra una libreta si estás en la playa y apunta todos los tips, Andreita, de mi corazón. Bueno, vamos a jalar a mi Ger, que seguramente ya está por ahí. A ver. ¡Aquí están! ¡Tarán! ¡Hola! ¿Cómo estás? Me estoy poniendo mi base. Ahí voy. Ah, perfecto. Sí, te estoy viendo que te la estás aplicando súper bien. Ahí voy. Con tu brochita. Yo, la verdad es que ya lo hice. Me apliqué una base súper ligerita, pero igual como para tener un... Ok. Pues ya, material para trabajar. ¡Ey, Ger! Gracias por estar otra vez con nosotros. ¡Yay! Yo estoy feliz. Yo también. Oye, creo que todos estamos felices porque nos vas a enseñar todos los trucos. Sí, justo los apunté y todo. Te amo. Para que no se me olviden y así vamos uno por uno. Ok, buenísimo. Oye, ¿cómo ves mi base ahí? ¿Cómo se ve? ¿Ya está? Sí, súper bien. ¿Ahora no me veo borroso? ¡No! ¡Muy bien! Lo hiciste muy bien. Ya cambié de megas y no sé cuántas cosas. ¡Ay, qué bueno! ¿Sabes qué pasa? Es que también me dijeron, la vez pasada estaba haciendo en vivo y ¿qué crees? Se me cayó porque de repente es como que la hora que todo mundo hace en vivos, entonces saturan también. Ah, ok, ok. ¿Sabes? Sí, supongo que hay mucha gente conectada. ¡Chicas! ¿Están ahí todas? ¡Ay, qué emoción! Bueno, las que no tienen su base, agarren una libreta para que apunten todo y no se les vaya o grabenlo para que lo tengan clarísimo. Yo ya estoy lista con mi base. Igual al rato, o sea, ya que acabe, lo podemos subir a la historia y entonces creo que ahí se queda guardado y lo pueden revisar. ¡Ah, claro! Lo voy a dejar. Lo dejo ahí hasta mañana que se borra. ¡Súper! ¡Buenísimo! ¿Listos? ¡Listos! ¡Listos! Bueno, pues, algo que más me preguntan y que más solicitado es el del contour. Que yo no sé usarlo y cuando lo hago nada más me mancho y me dejo unos manchones terribles. Ajá. Sí pasa. El chiste es que les voy a explicar con dos técnicas diferentes, o sea, que va a ser lo mismo pero con dos productos diferentes. Entonces, el primero es una barra. ¡Amo los maquillajes de esa mujer! ¡Uf! Están espectaculares. No tengo, no tengo barra. Acuérdate que yo nada más tengo acá, tengo estos, yo tengo en polvo. Ok. O sea, yo tengo este y tengo este. Y tengo este. Ay, espera. Y este. Ok. El chiste es que te voy a decir una cosa. Si lo hacemos en polvo va a quedar súper natural y muy sutil. Como que el, como que la transformación no sería como tan dramática o como tan hecha. Déjame, déjame echar un, tengo un, acá déjame, tengo otra bolsa maquillaje a ver si de casualidad. O sea, el chiste es que si sea un corrector en crema, yo tengo esta paleta de MAC. Chicas, correctores en crema. A ver. O este es de Senti Beauty. Y este se llama Truffle. Esos son maravillosos. Yo los voy a comprar, ese es maravilloso y no lo tengo. Sí. Bueno, no. Te fallo, tengo solamente... No importa, con tu polvo ahorita lo vamos a sellar. Ok. Igual ya sé, tú puedes hacerlo en polvo para que vean como es natural. Ah, mi color de crema. Yo lo hago con crema. Ok, chicas. Yo lo voy a hacer en polvo y Ger lo va a hacer con crema. Exacto. Porque tienen, ya sea como yo. No me puse corrector en las ojeras, ¿no pongo? No, nada, porque ahorita vamos a hacer las correcciones claras. Ah, perfecto. Entonces, yo voy a agarrar mi... Aquí muchos están igual que yo, que no saben usar el contour. Bueno, bienvenidos. Sí, sí, sí. Por eso estamos acá, porque juntos vamos a aprender. Me parece perfecto. Ok. Sí, cierto. Bueno, el primer paso es agarrar nuestro corrector y lo que vamos a hacer es perfilar como para hacer nuestra cara un poquito más delgada. Ok. Entonces, la técnica sería como comerte los cachetes y donde se hunde, esa es la dirección en donde vamos a poner el café. Ok. Y va a ser desde nuestra... ¿Cómo se llama esto? Siempre se me olvida. Desde nuestra patilla a la dirección de la boca a la mitad del ojo. Ok. Ok. Es que no se está viendo tanto en la cámara. ¿De aquí a aquí? Exacto. Entonces, lo que voy a hacer es una raya. Lo estoy haciendo marcadito para que se vea. Y me las voy a dejar así y las voy a difuminar después para que vean como todo lo que estoy haciendo. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Una raya igual? Exacto. Pero tú sí la puedes ir difuminando porque... Mira, ahí déjalo exacto. Entonces, que se vea como muy marcado para que se entienda dónde va. Y es justo en donde... Si se fijan donde se me hunde, es ahí donde va el café. Después, lo vamos a poner en esta parte. Lo voy a hacer como en la mitad de la cara nada más para que vean. Ay, yo en las dos porque no me gusta verme en choca. Bueno, ya sé. Vamos a hacerlo en las dos justo. Oye, ¿me quieres poner bonita de un lado nada más? No, oigan, no. Entonces, ahí está. Y si se fijan, sí puse bastantito producto. Ajá. ¿Yo también? Después... Sí, justo, pero está bien. Ah, sí. Hay gente que está muy marcada de la cara con los huesos. Entonces, si tienen muy marcados los huesos, no se vayan a poner tanto porque si no se van a ver esqueléticas. Como algunas tías que yo conozco. Ajá, ajá, ajá. Y yo también. Que hasta las bolsas de los cachetes se quitan. No lo hagan. Exacto. A ver, chicas, un consejo. Exactamente. O sea, please. Yo sé que de repente dicen, tengo cachete. Cuando tienen veintitantos, veinticinco. Tengo cachete. Estoy cachetona. Me voy a quitar las bolsas de los cachetes. No lo hagan. Porque conforme pase la edad, uno se va afilando más. Y esa es una cirugía que no hay regresión. Y entonces, en vez, cuando ya estén grandes, en vez de verse jóvenes, se van a ver calavericas. Porque además se cae la cara. O sea, esas son unas bolsitas que sostienen el cachete. Entonces, cuando estás joven, pues supongo que no se te cae nada porque está en su lugar. Pero cuando vas creciendo, pues se cae la cara. Exacto. Yo no voy a decir nombres, pero yo conozco a muchas personas que se hicieron esta cirugía de quitarse los cachetes. O sea, la grasa, más bien. Y literal, o sea, cuando una, de hecho una compañera me dijo, es que me voy a operar mañana. Le dije, no lo hagas, por favor. Sí. Tienes una cara hermosa. O sea, estás chavita. Conforme vayas creciendo, te vas a afilar más. Exacto. Ahí van. No me hicieron caso. Vas a ver. Cuando tengan mi edad, vas a ver. Exacto. Se van a ver. Porque déjame decirte que estás espectacularmente guapa. ¿Qué te pasa? Ah. No, hoy traigo el ojo hinchadísimo, güey. Me arde de que me desmaquille muy mal hace rato. Uf. No, eso también hay que tener. Eso también deberíamos de decirlo como, pero bueno. El chiste es que después hay gente que tiene como muy amplio, por no decir frentones, pero muy amplio la frente con el pelo. O sea, el pelo lo tiene como el nacimiento un poco atrás. ¿Yo cómo lo tengo? Normal, ¿no? Sí, estás normal. O hay gente que yo, como yo, tiene como entradas. Ok. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Es para disimular todo esto. Ah. O sea, si no tienes entrada, nada más lo haces ahí. Ok. Y yo que no tengo entradas, nada más aquí. Exactamente. Con una raya. Y entonces, vamos a ir difuminando porque vean igual mejor. Una raya. Me hago una raya y luego la difumino. Exacto. El chiste es que sí sea un producto que se difumine bien, para que no nos quede una raya puesta, espantosa. Entonces, este sí lo recomiendo mucho, porque con toques, ya con la base puesta, se va a ir difuminando perfectamente. Entonces, si se fijan de un lado a otro, pues ya se va viendo más. Ay, sí, Gerabel, ponte de frente. Sí, claro. O sea, se va viendo como... O sea, y acuérdense que el oscuro va a reducir espacios, o va a reducir cosas que no queramos ver. Yo, o sea, yo la verdad es que tengo mucho cabello, pelo, como le quieran decir. Pero, o sea, de repente aquí... O sea, es que todo esto es pelo nuevo, que me crece, me crece y me crece. Vean. Todo esto es pelo nuevo. Ajá. Pero ve... Esto era pelucita. Y ve dónde va ya. Órale. Mi shampoo. Mi shampoo de biotipo. Oye, que de hecho ya lo estoy usando, eh. Bueno, pues me vas a amar, vas a ver. Esos son hoyos. Todo esto y me sigue saliendo nuevo pelo. Mira, a ver. No, si está increíble. Yo de repente, o sea, sí me hago como aquí en las entradas también. Sí. Igual eso. Que no... Para que no se vea una máscara, el chiste es juntar nuestro pelo con nuestro maquillaje justamente con este contour. Ah, mira. Ya se cuenta. Tengo una brocha más chiquita esta. El chiste es eso. Que sea una brocha chiquita para que puedas dirigir perfectamente... Con esta. Y difuminarlo hacia tu base. ¿Y hasta qué llega? ¿Hasta acá? Hasta aquí. O sea, de aquí. Hasta donde la mitad del ojo. Hasta el cachete. Sí. O sea, como le hice, o sea... Entonces, a ver. La crema viene de aquí, así. Ajá. Y bajamos. Exacto. Es como una C. Hasta la mitad del ojo. Ahí está. Mitad del ojo. Exacto. Ok. Sí. Y entonces esto nos va a dar igual mucho volumen y... O sea, nos va a dar una forma en la cara, más bien, para que no se vea plana. Y justo nos va a esconder esas cositas que no queremos. Igual si estamos muy frentones, esto lo va a hacer más chiquito. Si tenemos... Sí, porque hay muchas mujeres que tienen mucha frente. O sea, no es que tengan entrada, sino que, ¿sabes? Ajá. Y si quieres hacerte una cola de caballo súper respirada, igual esto te puede ayudar aquí para, entonces, disimular, perdón mi español, este, las áreas. Igual... Hazte para acá, Ger, porque dicen que no te ven y que los comentarios les estorban. ¿Qué me hago? Hazte para acá. Tantito más para acá, a ver si se puede. O sea, jálate para acá. Ajá. Ahí. Ahí. Déjame muevo la silla. Ahí está. Es que me dicen que los comentarios le están estorbando. Ah, bueno. El chico es que... Porque quiero ver qué van diciendo. Ah, súper. Quiero quitar. No, no, no. Para que nos vayan diciendo si vamos bien o vamos mal. Exacto. Entonces, ya que vamos difuminando esto, igual puedo... Yo no puedo porque tengo barba, pero tú sí lo vas a poder hacer. En esta parte, luego como que se nos cuelga ahí un poquito pellejín. Tenemos aquí papada. O la papada, el cachete. Que es lo que... Ahorita me están diciendo para el cachete. Para el cachete es precisamente lo que estamos haciendo esto. Exacto. De afilar. Esto es para afilar. Exactamente. Estamos afilando la cara. De repente son de cachetonas que yo a veces también me siento... Hay días. Hay días. Hay días. Igual que amanecemos un poco más hinchados. Entonces, está bueno tener esta técnica. 100%. Entonces, este igual lo vamos a poner aquí. Aquí. Como en esta... A ver. Veme si lo hago bien. ¿Dónde? Como en la parte de abajo. Es que yo tengo barba, ¿no? Ahí justo. Ahí. Igual si tenemos este hueso un poco ancho, lo que nos va a ayudar es a recortar esta parte. No sé si te has fijado en Jennifer López. Está toda contorneada. Y así con un color súper oscuro. Me encanta. Es espectacular. Esa mujer, qué pedo. Tiene impacto con el diablo. Sí, sí. O sea... Y lo hace súper bien su maquillista porque lo difumina perfectamente. Bueno, yo le dije eso. Yo le dije... ¿Qué onda con esa mujer? Está brutal, mijo. Me dijo, no. Lo que es tener un buen asesor. Sí. Sí, sí, sí. Este... Pero... Está brutal la mujer. Que hiciera yo. Esta chava usa. A ver, ahí voy bien. Vas perfecto. Y entonces todo esto es como la línea de la quijada. Si te fijas, Fer, digo Ger, fíjate, yo tengo más afilado este lado. Ajá. Y ese lo tengo más redondito. Exactamente. Igual la cara no la tenemos simétrica de un lado a otro. Entonces igual yo tengo este ojo caído. Entonces luego como que me subo un poquito más la sombra si es que me pongo. Este... Luego la nariz puede ser que esté un poquito más chueca. Entonces justo esto nos va a ayudar para corregir todos esos ligeros... Pues choqueses de la vida. Exacto. No somos perfectos. Entonces eso. Si tienes este lado más ancho o más... Con este hueso un poquito más salido, tú lo puedes pronunciar un poquito más. Están preguntando por tu shampoo. Ay, mi shampoo. Ahorita hay promociones por el Día de la Madre. Métanse a Greta el Valdez Store. La verdad que es un shampoo que solamente tiene pura biotina. Y no es por nada, pero les ayuda muchísimo. Yo lo uso todo el tiempo. No, si es por nada, pero es una cosa espectacular. Sí, está bien padre. La verdad es que es de los más vendidos. Y yo lo uso todo el tiempo. Bueno, yo me pongo una vez el shampoo morado porque como estoy con los reflejitos estos, lo combino. Ajá. Sí, sí. Pero realmente es muy bueno. A ver. Ve, ya se te está viendo la cara más afilada. ¿Viste? Que ya se me quitó. Exacto. Esto se veía más redondito. Ajá. Si se dan cuenta, chicas. Ve, este tengo más afilado y este ahí va. Ajá. Exactamente. Y de aquí... Y el cachete también. Como muy afiladita. Ajá. Ahora, este, la nariz. Este es un tema que a todos... Es el que nunca he sabido. A ver, dime cómo, porque si está cañón. Chéquense la nariz. Entonces, primero, para hacerla como un poquito para arriba o respingada, vamos a poner un poquito abajo. Ok. A ver, te veo primero. Abajo. Ok. Abajo, aquí. Ajá. Y luego, si tenemos la nariz un poco ancha, lo que vamos a hacer es hacer... Yo como tengo la nariz, Ger. Yo la tengo chueca, ¿no? Como... La tienes... No, pero la tienes muy finita. Igual la tienes un poquito más para acá. Te voy a decir que veo. Yo tengo mis... O sea, como que tengo que este más arriba. O sea, como que tengo un hoyo más abierto que el otro. Este lo tengo más abajo y este más arriba. Ajá. Entonces, te vas a poner un poquito de este lado. Aquí. Como para igualar el otro. Ok. A ver. Deja primero acá. Con una brochita chiquita si tienes. Yo sé que no. Se hace la de las sombras. Que sea como algo así. Ah, la de las sombras. La única que he tenido. Exactamente. Si me acuerdo. Si te acuerdo. Si te acuerdo. ¿De dónde fregados? ¿Dónde chingados la deje? Y esto sí es un poquito como... Como hacerlo como... Como si fuéramos a operar la nariz. A ver. Aquí tengo esta. A ver si funciona más. Esta creo que es como más. Ok. Y luego así como una raya queda. Ajá. Yo lo estoy haciendo como muy exagerado igual para que vean. Entonces, le vamos a difuminar. O sea, tampoco es tan padre que vayas a tu evento con un café aquí abajo. Entonces, el chiste sí es difuminarle perfectamente. A ver, agáchate así para verte. Ok. De aquí, ¿verdad Ger? Exacto. O sea, como de la mitad de aquí para acá. Exacto. Ahora, si quieres una nariz súper delgada, entonces te metes más. Te metes más como para hacerla más delgadito esto. Y lo que les digo, este me gusta porque se difumina perfectamente bien. A ver, venme voy a la cabeza. Espérame. O sea, está muy marcado. Está bien para que se vea. Sí, lo estoy haciendo, me preguntan, aunque luego yo lo estoy haciendo con polvos. Y Ger lo está haciendo con cremas. Con cremas. ¡Yay! Gente chapitas. Nos está mandando besos. Gente, ¿me explicas lo guapo, espectacular que estás? Sí, sí está guapo. No, no, no. Otro de mis maquillistas favoritos del mundo, que te amo, te mando besos. ¿Qué tal es mi chente, Ger? Espectacular. Eso está bien guapo, güey. Es una parte del tipazo. Es un gran amigo, maquillista, espectacular. Tiene un cuerpo. Sí, sí. Y antes de que todo esto pasara, estábamos entrenando juntos. Entonces, muy bien. Ok, ¿qué hago? A ver. Entonces. ¿O ya la cagué? A ver, dime. No, está... O sea, sí está muy marcado. No, ya. Nada más dime si la raya está bien ahí o allá. La difumino. No, exactamente. Ahora hay que difuminar. ¿Qué marca es el tuyo? Sí, porque el tuyo me encanta. Los voy a comprar los de crema. Este se llama... Fenty Beauty. Sí, yo también tengo esos. Y este se llama... Hay varios. Se llama Truffle. Ajá. Luego me lo pones escrito porque lo quiero. ¿Qué punto estás ocupando? Ajá. Es el mismo que usé para toda la cara. Estoy contorniando con el mismo. Mi favorito de todos siempre es así. Ay, muchas gracias. Te mando besos, mi Yasmim. Ay, a mí no me mandan besos. Ajá. Ajá. A ver, Ger, ¿cómo lo hice? ¿Se ve mejor? Se ve muy bien. Muy. Creo que hay que difuminarle un poquito más a los laterales, como en esta parte, para que no se vea... Digo, para que se vea más sutil. Sí. Yo lo voy a dejar así para que se vea como la diferencia de mi nariz. ¿Qué iguales? O les voy a decir, si estamos... Si les van a tomar una foto o algo, lo podemos dejar un poquito más marcado. Oye, sí, ve la diferencia. O sea... Exacto. Sí. Ajá. Como que ya va agarrando forma a la cara. Ahora, si queremos más, y la nariz de aquí arriba la tenemos muy ancha, agarramos con nuestra... Sí, la vamos a dejar, Santinita. Aquí la dejamos. ¿A quién? Porque sí vamos a dejar el video. Sí lo vamos a dejar. Sí, sí, sí. Sí, lo vamos a dejar. A ver, déjame. Bueno, mi hijo trae un dramonón porque compró una tarjeta de iTunes y no le funcionó y no trae el dramonón que trae. No, no. Tiene mucho coraje, la verdad. Ah, ¿sí te ha pasado también de que la compras y no cargas? Ajá. ¿Y luego qué se hacen esos casos? ¿Demandas? ¿Qué haces? ¿Te la van al Oxxo y te la recuperan? ¿Qué haces? Pues sí, sí fui a donde la compré. Ya no me acuerdo. Fue hace un rato, pero... ¿Y esto para qué sirve, Ger? Esto es por si tienes la nariz como un poco ancha de arriba. Ah, que de aquí la tienes el hueso grande. Ajá. Exactamente. La que tenemos el hueso acá grande es para adelgazar el huesito. Exacto. Y se junta con la profundidad del ojo. Entonces, viene de aquí y se junta con la nariz. ¿Se ve? Sí. Como la línea que viene aquí. ¿Pero qué estás usando ahora? Igual, el mismo con la brochita. Ah, sí. O sea, todo con el mismo. Sí, sí. Pues yo también con el mismo. Hay gente, eso, que si tiene esto muy delgado, no lo vayan a hacer porque si no se les desaparece la nariz. A ver, ¿yo ya la cagué o ya está bien? No, no, estás perfecto. Con eso está bien. Ahí estás perfecto. Ah, entonces sí fuiste a reclamarlo a la tienda y te lo cambiaron. Sí. Fue en Sandbox. Para ti que me les digo. Entonces. Que traigo un dramonón. Aguanteme. Después a mi modelo. Sigue modelo. Saluden a la modelo. Ahí está. Hola modelo. Yo también lo estoy haciendo. Ahí voy. Justo. Tú tienes un poquito más anchito esta parte de la nariz. Sí. Entonces igual aquí le estamos haciendo más flaquito a esta parte. Nada más te falta poquito más difuminarle y listo. Y se junta con tu nariz de aquí abajo. Les presento a mi amiga Ana Pau que aquí lleva encerrada conmigo. Oye Ana Pau, muy bien, eh. Vi sus correcciones y lo está haciendo. A ver. Solamente le falta poquito difuminar y ya. A ver, voltea, baby. Sí. Sí. Muy bien. Igual. Ajá. A ver. Y luego tú. A ver cómo lo hice aquí. Súper. Ajá. A ver. Ahí. Ahí está. Entonces ya saben que el tema de acá son para las que tienen como muy grande aquí el huesito, ¿no? Exacto. Ahora si tienes la nariz muy... Y va de aquí, de aquí para acá. Exactamente. Hasta donde se hunde tu ojo. Aquí. Como si fuéramos a poner una sombra. Y ya de ahí podemos partir para poner nuestra sombra y lo que sea. Ahora, si tenemos la nariz muy respingada o nos operamos y quedó para arriba la nariz o lo que quieran, la situación que sea, no se vaya a poner así. Como la tenemos de la chingada, pues está así. Porque si no se les va a ver una cosa así horrible. Entonces no. Ok. 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 Entonces, eso sería como la parte de los oscuros. ¿Qué tal? Que le sale mejor a la amiga que a mí. Ja, 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 ja. Ya me mataste. Oye, le estoy echando ganas. Y luego... Esos fueron los oscuros. No, Pau. No está nada complicado. Es polvito aquí y de aquí para acá. Bueno, de aquí para acá. Ah, aquí hay una buena pregunta. Están diciendo que si tengo la punta redonda. Entonces, si tienen aquí un redondito, con el mismo producto, nada más eso. Vamos a marcar mucho más esta parte para hacerla cuadrada. Ok. Entonces sería como así. Exactamente. Como que vamos a meter aquí y acá. Para hacerlo esto como más... Pues sí, más rectangular, más cuadrado. Eh... No sé. No se pinta... Ajá. Y entonces se va a ver mucho más afilada la nariz. A ver. Ok. Justo lo que acabo de explicar, lo de la punta redonda. Redonda. Estás como más en piquito acá. Exactamente. Y ya me la dejé más delgadita, ve. Ajá. Que está bien. O sea, para que se vea el cambio, está bien. Igual lo puedes difuminar poquito más con tu base. Que por acá tenemos. Que esta siempre sirve como un borrador o para difuminar. Ah, claro. Para cuando te pasaste. Cuando te pasaste o así. Exacto. Cuando te cagaste. En el centro de la nariz vamos a dejarlo libre. Como toda esta parte. Acuérdense que la base, las que no estuvieron, la... La otra vez. La base se aplica con la brocha. Exacto. ¿Me tengo que corregir algo? Otro truco. Creo que aquí me pasé un tantis, eh. Si la nariz igual la tenemos muy ancha y muy larga. Ah. Ahí va un truquito. La vamos. La vamos a partir. Si vamos a hacer iluminador. Si. Si la tiene muy ancha. Ahí. Pero si es con una brochita muy chiquita. Si la tiene muy larga y muy ancha. La vamos a partir. ¿Y eso qué efecto da? O sea, ¿qué pasa? Y entonces esto nos va a reducir. La nariz de Gretel no quedó bien. A ver, vémela. Me puse de más. A verte. ¿Sabes qué? Creo que tienes un foco arriba. Sí. Ajá. Y te está haciendo sombras que no tienes. Ahí está mejor, ¿no? Ajá. No, sí te quedó muy bien. Te lo juro que es el foco. Lo que pasa es que no me lo había difuminado. Espérenme, chicas. Estaba en el proceso. Estoy lenta. Se detenga la paciencia. Oigan, nos traen en friega. Nos traen en friega. Nos traen en friega. Ya quieren todo así, chinga y ya. Espérense. Que también yo estoy aprendiendo. Oye, bueno. El chiste es que esas fueron las correcciones en oscuro. Ajá. Ahora vamos a ver las correcciones en claro y luego las iluminaciones. Bueno, con el iluminador. Vamos a agarrar el claro, que voy a usar este, que se llama... Ah, ese yo lo tengo. Brightening. Es un iluminador de Maybelline. Ajá. Que lo pueden comprar en el súper, en la farmacia en Sanborns. Y este es súper claro. Entonces, ya que nos pusimos nuestra base, ahora vamos a iluminar esta parte. Como aquí abajito, ¿no? Exacto. Ahora, tenemos que tener cuidado de no barrerlo ya del contour que ya hicimos. Ajá. Pues lo vamos a hacer, Tania. Te quiero. Una amiga. Hola, Tania. Puede ser en forma como de triángulo, más o menos. A ver, triángulo, si lo hice triángulo. Pues sigue la modelo que tú eres la chingona, ¿vale? Podemos bajar tantito y subir como este triángulo que les digo. Ah, como de la... A mí esto de aquí se me hacen como unas venitas a veces aquí. Tengo venitas. Ajá. Lo estoy haciendo exagerado para que vean, ¿eh? Yo, yo también exagerado para que lo vean. Y en el centro de la nariz. Ahora, no se me bajen tanto, porque si no la nariz se nos va para abajo. Ajá. ¿Y ahora? Ajá. Con tu brochita, vamos a agarrar, yo voy a agarrar una nueva, una limpia. Ay, sí. Pasa. No tienes 40 mil, 398 mil, 900. Sí, sí. Tengo dos. Yo usaré la misma de hace rato, que ya la limpié. Exactamente. Y nada más vamos a difuminar esto. Ah, no tengo ni idea. Y esto nos va a dar la iluminación necesaria para quitar la ojera. Y que salgamos así súper jóvenes y joviales. Y dije jóvenes y joviales, no. Para que salgamos muy guapos y joviales en la foto. Te oíste como abuelita, güey. Ya sé. A veces saco como mis frases de abuelita. Ay, cállate, que yo soy igual. Yo soy de rancho, entonces no me importa. O sea, estamos en orden. Y eso, con nuestra brochita de... Con nuestra brocha del contour, juntamos uno y el otro con golpecitos para que no se vean rayas. Ajá. ¿A mí se me ve una raya? No. No, muy bien. Ah, ¿verdad? Estás difuminando súper bien, eh. Ahí voy. Lo que pasa es que, pues, no tiene que ir despacio. Y luego hay mucha gente que se pone como muchas, mucho más cremas y mucho más cosas. Yo no lo recomiendo porque luego tienes como una máscara, como una cosa que saludas y dejas así tu contour en el saco del seño. Ay, claro. Que me ha pasado cuando me maquillé en Televisa. Ajá. O que estás en la escena de bla y ya le manchaste todo al actor. Sí, yo sé. Entonces, si se fijan, pues sí va cambiando la cara, ¿no? Igual este lo vamos difuminando. Vas muy bien, ¿eh? Estoy viendo. Sí. Sí. Me estoy concentrando porque aquí ya me están calificando, Dios mío. No, es que nos traen en friega. Me traen en friega. Estoy aprendiendo también, téngame paciencia. Entonces, igual con nuestra poquita. Fer, estoy aprendiendo a patinar y me siento tan orgullosa en mi vida. Nunca pensé que iba a aprender. He visto tus videos de patinar, está increíble. Amo patinar. O sea, no sabes el miedo que me da. O sea, ayer, hoy no he ido. Pero ayer ya me solté yo sola y no, o sea, me, o sea, me creo, digo, parezco niña retrasada de, ya sabes, pero no me importa. O sea, porque voy así pie, pianito y no me importa. Pero la verdad es que ya logré hacerlo sola. O sea, iba todo el tiempo de la mano, así de como niña de dos años. Así, amarrada. Me solté. Sí, sí. Pero está increíble. Es en línea además, ¿no? Sí. Me fascina en esos patines. Y entonces, si se fijan, este me falta difumina. Ya va cambiando la cara, ya le damos volumen, le vamos quitando cosas que no queremos tanto. Y si se fijan, con productos así podemos evitar hasta cirugías, la verdad. Creo que me puse mucho en la frente, Ger. Ah, creo que sí, poquito. Espérate, ahorita me lo quito. Igual con tu contour de polvito, el cafecito, ponte y difumínate esta parte. Ya entendí eso. Que es justo lo que yo voy a hacer. Que no sé. Ah, aquí está. Mi polvo. Ahora voy a usar un polvo. En caso de que hayamos hecho primero crema. Ese es un polvo de Chanel. Hay que presa. Que es lo mismo que voy a hacer. Sellarlo. El café con el café y el blanco con el blanco. Esto va a ser rápido. O sea, tú agarramos ahora un polvo para sellar. O sea, en caso de que lo hayas hecho con crema. Tú como ya lo hiciste con polvo, pues ya se selló, ya está muy bien. Pero sí es importante sellar los maquillajes y las cremas para que te duren más. Y realmente se vea el cambio. Ay, no me he quitado el de la nariz. Con razón decía algo muy raro. Ah, sí. Ya vi. ¿Quién es? Entonces esto va quitando esas entradas, ya se ven menos. Y eso fue con el polvito de Chanel, como que lo vamos a sellar. Y ahora con un polvo normal que tengan. ¿Tienes un polvo para sellar maquillaje normal? Sí. Acá está. No, el de Shomura, ¿dónde está? Vamos a tomar una... A ver, ¿me quité bien lo de la nariz o no? A verte. Pues acá en el espejo, acá me veo muy bonita. Acá no sé si es por la luz de acá. No sé si es por la luz. ¿Tienes un foco blanco que te está dando en la cara? Sí, a ver, lo apago. Es que lo estoy leyendo que te está quedando un poco blanco tu maquillaje. Pero creo que es el foco. ¿Ahí? No, si te ves un poquito blanco. Pero ¿sabes qué también creo que es? Ahí está, ahí, justo. Ahí. Es que sea el foco, bebé. Sí. También creo que como has estado en la playa muchos días... Ah, claro, estoy más... Igual estás más bronceada que de lo normal. Sí. Ok, entonces ahora me pongo el polvo que me dijiste, ¿dónde? El polvo normal, este, yo estoy usando este. Es un polvo blanco de sellar maquillaje. No tengo... Ah, sí tengo. Lo vamos a poner en donde pusimos el blanco. Ah, no tengo. ¿Qué me pongo? ¿Cualquier polvo? Sí. ¿Tienes uno de Mac? Tengo este. El Tix. Ah, ese. Y entonces ya de la cara se ve mucho más... Eh... ¿Las brochas qué marca son? Pues tengo de varias. Y también les quiero dar un tip en Sally. Hay unas brochas buenísimas. ¿Y no son caras o sí? Cero. Se llaman Face Secrets. No sé si se ve. Pero están buenísimas. Se las recomiendo mucho. A ver, T. Espérame. ¿Qué tal es la...? Ahí se ve mejor. Apagué la luz de acá. Ah, súper bien, sí. ¿Se ve mejor? Ya se te iguala el color, claro. ¿Ahí se ve mejor o prendo la luz? No, no, ahí está bien. Eh... La cara no queda grasosa con el contour en crema. No, sí. Porque este producto la verdad es que es cero grasoso. Y si se ven, digo, si se fijan, lo estamos sellando con un polvo. Y no se ve nada grasoso. Al revés, se ve como muy natural. Igual este que usaste es de Benefit. ¿No? ¿Cuál? Sí. Los polvos. No, este es de Too Faced. Ah, de Too Faced. Y también es súper buena marca. Too Faced y... Y... ¿Qué dije? Benefit. Y Benefit son súper buenos. Sí. Ok, ¿y luego? Entonces, bueno, estas fueron las correcciones claras. Y entonces, lo que nos va a dar claro es esto. Y la nariz. Ahora, vamos a poner iluminador. Que también este es un tema súper importante. Ajá. Eh... Luego se andan poniendo iluminador y entonces ya aparecen un foco. No sé si has visto esos maquillajes. Sí, ya sé. Que parecen, se ponen mucho. Exacto. ¿Ahorita me veo muy empolvada o qué? ¿No? No, no te preocupes porque al final vamos a poner este. Ah, ok. No se preocupen. Vamos por partes, chicas. Sí, sí, sí. No nos anden apurando, por favor. No nos apuren. Vamos en un proceso. No me regañen. Exacto. Ok. Exacto. Entonces, el iluminador al revés del contour café va a aumentar. Entonces, si queremos aquí poquito aumentar el pómulo para darle como este brillo aquí, ¿no? Igual, si queremos la punta más paradita, el efecto le vamos a poner aquí un poquito de iluminador, entonces nos va a hacer la nariz más alargadita. Si tenemos una nariz muy grande, no lo pongan. ¿Qué iluminador ponemos? Este que tengo yo es de MAC. Es en polvo. Este... Y se llama Soft and Gentle. Ok. Yo tengo este de Benefit. Este. Que también es... Exacto. Que es buenísimo. Como que es más o menos del mismo tono. ¿Y dónde me la voy a poner? Entonces, la primera, vamos a ponerlo aquí. Que justo es arriba del pómulo. Ahorita les voy a dar una regla que me... Que no se van a volver a olvidar de dónde va el blush. Pero bueno, es arriba del pómulo. Donde está el huesito, arriba. Aquí. Yo digo que no hay que abusar porque si no, luego parecemos focos. Yo creo que se va a prender la luz porque siento que no se ve. A ver. Voy a prender la luz. A ver. Un poquito más atrás. Como de aquí para atrás. De aquí para acá. Ahí voy a agarrar otro de mis 400 pinceles que tengo. Y lo vamos a hacer igual del otro lado. A ver. De aquí para acá. Exacto. Ahora. Si tenemos un pómulo muy grande. Como que no pinta mucho. A ver. Si se ve o yo no veo. No, no estamos viendo tanto. Chances. A ver. Mueve así. El otro lado. Así para arriba y para abajo. No, no tanto. A ver. Agarro otro. Tengo este otro. Este creo que se va a notar más. A ver. Si tienen arrugas. O tienen el pómulo muy grande. A ver. Eviten esto. Ahí. A ver. Eso sí. Creo que ya vi. Ándale. Ahí estaba más brillante. Exacto. Ya vi. Ahí está. Justo. Ahí está el. Sí. Ándale. Ahí ya se ve. Perfecto. Y aquí para acá. Si tienen arrugas. O tienen el pómulo muy grande. No lo pongan. Porque si no. El pómulo se les va a ver. De este tamaño. Entonces. Nada más poquito. O sea. Si tenemos arrugas. No nos ponemos tanto. Así. Exacto. Nada más. Como un poquito. Cero arrugas tienes. O sea. Me refiero a que una persona mayor. Ya que esto se le arruga. Ya de por sí. Si le ponemos arrugas. Se van a ver más. Entonces. Mejor no tanto. Ok. También le vamos a poner. En el puente de la nariz. Que es este. Donde se hunde la nariz. Chirris. Y en la punta. Que si tienen arrugas. ¿Dónde se ponen? No se ponen. Ajajaja. Sí. Si tienen arrugas. No se pongan. O sea. Yo tengo. Pero trato de no reírme. Así nos vamos a reír. Oh. Oh. Ok. ¿Y luego? Exacto. Entonces. En el puente de la nariz. Que es donde se hunde. Ajá. Y. En la punta de la nariz. Yo no soy tan fan de esto. Porque luego la nariz se ve así. Súper brillosa. Y no me gusta. Pero. Poquito. Así. Se ve muy bien. Esta. Ahí está. Ok. Luego. Y luego. Si tenemos. Ahí va. El truco del labio. Si tenemos un labio chiquito. Y. Lo tenemos. Y lo queremos agrandar. Solo que me pongo dos. Eso. Se me hacen. No te rías mamacita chula. Pues ya. No te le das. Que dice una. No se rían. No me he puesto fotos. Yo tampoco. Si me. Baby. Si yo. Me vi. Lo peor es que yo. Ger. ¿Qué tal me río? Yo me río como. O sea. No. Claro que yo también me río. Y me saltan las arrugas. Pero. Pero todo el mundo. Son líneas de expresión. Ajá. Me río. Y también me brotan las arrugas. Pues que hago. Ni modo. Es lo que hay. Pero te digo una cosa. Son líneas de expresión. Hay que ser con dignidad. Pues sí. Ni modo. El lunes. Sí. Cierto chicas. Tengo el lunes. Eh. Va a estar con. Con nosotros este. Eh. Mi doctor. Con el que yo me voy a. Siempre hacer mi carita. Que me hace tratamientos. Y cosas padrísimas. Oye. Yo quiero ir. Lo vas a amar. Lo vas a amar. Porque aparte. Mira. Es un. ¿Sabes lo que me encanta de Uriel? Que no es un tipo. Que te sienta y te dice. Ponte esto. Esto y esto. O sea. Nada más por sacártela. No. O sea. Él. Es una persona decente. Con principios. Y cámaras barroba. O sea. Te voy a decir exactamente. Lo que necesitas. Si es algo personalizado. Y te checa realmente. Tú qué necesitas. Y te. Claro. Es. Sí. Porque de repente. A mí me ha tocado. Que de repente. Voy a. A otra cosa. Y te quiero hacer. No sé qué yo. No. Oye. Espérate. Si yo venía por lo otro. Y ya me estás diciendo. Que estoy jodida de otra cosa. Sí. Así pasa. De presión. Sí. Sí. Y luego sales con una cuenta de millones de pesos. No. Y te voy. Y te voy a decir una cosa. A mí todo el mundo me pregunta. ¿Qué te haces? ¿Por qué te ves tan bien? ¿Saben por qué? Porque me hago. No me hago cosas. Entre. Cuéntanos. Yo quiero ser como tú. Es que literal. La neta. Te voy a decir una cosa. Las personas que se hacen. Que se ponen rellenos. Que se ponen votos. O sea. Está guay. Y se nota. Y se ven más viejas. ¿Me entiendes? Entonces. Me encanta Uriel. Porque. O sea. Vamos a hablar de mitos y realidades. El lunes. Ah. 100%. Está cañón. ¿A qué hora es? Es a las 5. Lunes a las 5. Ahí estoy. Ahí voy a estar conectado. Por favor. Y mañana a las 12 y media. Tenemos una cita. Con una doctora. Que es espectacular. Que es la que me ha ayudado. Con el tema. O sea. Yo estaba. Según yo estaba gorda. Pero más bien estaba. Con mil cosas que traían del cuerpo. Me inflamaba todo el tiempo. Y bueno. Son cosas que. A todos nos pasan. No te ha pasado de repente. Que comes y te inflamas todo el tiempo. Sí, sí, sí. Y que vives con pastillas. Dices. No. Pues es que siempre que como. Me tomo tal pastilla. Para bajar la panza. ¿Por qué tenemos que vivir así? No es una manera sana de vivirla. Claro. Y yo llevo. Años en tratamientos. Doctores. Gastando todo. Hasta que conocí a Pati. Que mañana la van a conocer. No. Pero bueno. La vas a amar. A ver cómo voy. Muy bien. Ahorita que hiciste así. Se te vio padrísimo. Como esta parte iluminada. Sí. Ándale. Exactamente. Bueno. Y el último. Es que no. No nada más es. Es cuidarnos por fuera. Sino por dentro. No. Al revés. Literal. Te voy a decir una cosa. Yo cometí muchos errores. Porque yo neta. Pues como seguramente muchas que están ahí. De repente las redes. O sea. Son. Brutales. Yo de verdad. De repente veía. No manches. Su lana de tal. Está marcadísima. Y toma. Tal pastilla. Y tal cosa. No sé qué. Y por copiar. Lo único que haces. Es joderte. Porque cada cuerpo. Somos diferentes. Pues yo me jodí. Como no tienes una idea. Y eso. Y por seguir consejos. De redes sociales. Que tienes que tomar. La pastilla de canela. Que tienes que tomar. El aceite de manzana. En ayunas. Vinagre de manzana. Que una cucharadita de coco. No sé qué. O sea. Hay cosas que funcionan. Pero no todos nos funcionan. Todos los organismos. Somos diferentes. ¿Me entiendes? Y tienes que ser personalizado. 100%. Yo nunca había estado tan marcada. Como ahorita. Gracias. A que conocía. Oye. Es cierto. Hemos visto tus videos de ejercicio. Así. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Me chiveo. Me chiveo. Bueno. El último. Es aquí en el labio. Si lo queremos hacer más grande. Y más voluminoso. Y más jugoso. Hay que tal que una vez. Y me acuerdo que una vez. Me dicen. Ay. Te regalamos en un spa. Este todo. Este. Ahí voy. Por mi totera. Porque me lo daban gratis. Ahí voy. El fulano doctor. Y me quería poner labios. Dije. No. 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 Los labios. Así. Es que también. Tengo bigote. No se nota tanto. Pero es en el arco de cupido. ¿Y con oscuro? No. Con el iluminador. Ah. Iluminador. Sí. Y esto es para. Hacerlos más grandes. Y jugosos. Ajijo. Jugoso. Sin tener que operarnos. O ponernos. O ponernos. O ponernos rellenos. Si se te nota cañón. Es que yo mi bigote. Y este labio de arriba. Lo tengo súper delgadito. A verme. Ándale. Ándale. Ya se te ve. Exactamente. Y solamente. O sea. Y después. Ya que hagamos el labio. Vamos a poner como en el centro. Y las que ya estamos trompudas. ¿Qué nos ponemos? Agradecelo al señor. Exactamente. Y sonríe. Por favor. Porque todas queremos ser trompas. Así que. Sé feliz. Y agradecelo. Sí, 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 sí. Ahora otro truquito. Que no me voy a poner. Porque yo no. Pero muchas. Tienen una ojera negra. O morada. O verde. Así. Mi amiga. Un corrector naranja. Ah, justo. Corrector naranja. Este. Tiene una. Aquí. Te lo pones. No tenemos corrector naranja. Mira. Me lo voy a poner. Este es el más. Que si es naranja, naranja. Ah, es naranja, naranja. Cómprate corrector naranja. A ver. Para las que tienen. La ojera negra. O morada. Con un color. Como hindú. Que tienen como un mapache negro así. Que son súper complicadas de quitar. Con este naranja. Es muy potente. Entonces. Nomás igual para que lo vean. Mis ojeras son rojas. Dice. Yel. Sí. Eh. Si tus ojeras rojas. Nunca he visto ojeras rojas. Igual. Igual ponte nada más el corrector de tu tono. Porque se va. Ponte este. Este es más. Como tirándole a ese. Pero muevele. Porque como. Este. La verdad que nos. No sé. A ver. Te lo pongo aquí. Porque luego sale agua. Y yo me ando picando los ojos. Aguas. Aguas. Las que tenemos bolsas hundidas. Este. La ojera hundida. Eh. El color claro. ¿Dónde está? Lo vamos a poner. En donde se hace la ojera. Vas a poner una raya así abajo. Donde. Donde se hunde. Justo. Ahí vas a poner claro. Y le vas a difuminar. Y entonces. El efecto. O sea. Aquí donde se hunde. Ahí le vas a poner. Y. Y. El. No. No te angusties mamacita. Ya te dijo. Mira Ger. Con el. Con el. Con el corrector naranja. La ojera negra se va. Sí. Y eso es porque. Porque. Vamos a neutralizar el color. El tono. Con el naranja. Ojera color marrón. Como lo hicimos. Con el corrector normal. Yo la tengo. Pues sí. Yo la tengo como. Normal. Creo. Según yo. Sí. Es que me puse mucho. Pero igual es como para. Para las ojeras negras. El corrector naranja. Ese que está usando Ger. Ajá. Este. Es de una marca. Que se llama. Ahí lo está haciendo Ger. Qué marca es. ¿Dónde se compra? Nunca sabía. Hasta ahorita me acabo de enterar. Que hay un corrector naranja. Sí. Bueno. O sea. Cuando estudié. Hay correctores. Me enseñaron que hay correctores. Verdes. Amarillos. Este. Rojos. Naranjas. Y como para diferentes cosas. En realidad. El único que uso yo. Es el naranja. Porque sí. Va a neutralizar. La ojera. Negra. O muy. Eres un fregón. Ah. Muchas gracias. ¿Cómo se dice? Claro. Puro. 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 Este. Este es. La piel de mis ojos. Siendo que es muy seca. Ah. Sí te entiendo. Como que. Muy rayadita. Tienes que usar. Este. Una crema. Para ojos. Sabes que yo no usaba crema para ojos. Hasta que de repente. Yo empecé a ver que ya tenía como seco. Y cada vez tenía más arrugas acá. Eso es un tip que les voy a dar. Para. Toda esta parte. Sí. El tip más grande. Si es hidratar. 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 Para que no se nos hagan líneas. Y se vea como muy humectadito. Y. Usar una base. Más. Eh. Oleosa. Que. Que tenga más hidratante. Eh. Para que se vea la piel como mucho más. Fresca y natural. Que las pecas. ¿Cómo las cubres? Pues como una buena base. Si quieres cubrirlas con un. Con un. Ay no. No cubren sus pecas. Son espectaculares. Yo también. A mí me gustan las pecas. Yo no. Yo tengo un chingo de lunares. Sí. Sí. Es que ahorita. Tengo muchos lunarcitos. Pero bueno. Sí. Con una base. Las de criolán son buenísimas. Son súper gruesas. Igual si quieres cubrirla. Con eso. Ok. O sea. Yo no tenía ojera negra. Pero bueno. Se neutraliza con el naranja. Y la verdad es que queda súper bien. Este. Déjame ver mi lista. Eh. Ok. Ahí les veo el trucazo para las cejas. 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 Yo ya me puse el lapicito este un poquito. A ver. Si tenemos unas cejas como las mías. Que están largas. Y que son rebeldes. Y que nunca jamás peinan. A mí también me. Que te hace una ceja increíble Ger. Ah. Yo la verdad es que. Yo tengo muy poca ceja. Me sale como. O sea. Pero ahí voy. La vez pasada te la hiciste espectacular. A ver si lo logro. A ver si lo logro. Igual de increíble. A ver si lo logro. Pero bueno. O sea. La cosa es. Pintarla para arriba. Ajá. Pero. Si les queda así. Y de repente dicen. No. Es que. Ya usé los gelecitos estos de las cejas. Y no se me acomoda. Este. Y se me mueve todo el tiempo. Y acabo con las cejas. Así como un azotador. A mí me gusta despeinármela así. Se ve bien. A mí me encanta para arriba. Y justo. Para que te quede así para arriba. Para todo el evento. Y todas las fotos. O lo que sea. Toda la novela. Si quieres. Vamos a usar un truco. Que se llama. Ay. Ese me lo enseñó también. Es. ¿Cómo se llama? Es el. Es un prit. Sí. Es Elmer. No tengo prit. Este. Lo usan los niños en la escuela. Qué así. No tengo. Pero tengo una. Esta cerita. Mira. Sí. El prit es muy bueno. Prit. O sea. Primero te la peinas. Y luego te pones el prit. O sea. Yo la cagué. Primero. Primero que nada. Te vas a poner el prit. Ah. Ok. Ok. Y entonces. Lo que vamos a hacer es que. Con un cepillito de cejas. No. Vamos a poner el prit. Sin miedo. Tiene que ser el morado. Ah. El morado. Prit morado. Porque el morado se seca. Y ahí se queda. Prit morado. Lo voy a comprar. No compren el prit no transparente. Porque ese nunca se seca. Y entonces. Nos va a hacer ahí una melcocha espantosa. Y con movimientos para arriba. La vamos a ir como pegando. Amaliana. Mañana. Tenemos el en vivo. Con la doctora. Patricia. Restrepo. A las 12.30. No te lo pierdas. Ahí vamos a hablar de todo este tema. Que he vivido. Desde hace un año. Y apenas estoy empezando a ver la luz. A ver. Ah. Buenas. Querían cejón. Ahí está. Andale. Ese sería el truco. Y entonces. Ya que la tenemos pegada. Prit morado. Estos hoyitos que tengo aquí. Ya nos los rellenamos. Pero entonces. La forma. Ya se va a quedar así. Para todo nuestro. Hasta que nos desmaquillemos. Ok. Y es prit de niños. Entonces. En la farmacia. En el súper. Lo venden. No nos pasa nada la piel. Nada. Nada. Este en realidad es un truco. De las personas que se travisten. Pues déjame decirte este. 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 Que yo me puse. Me lo regaló una amiga. Vane. Vane. Ya se me acabó. Lo compré en el súper en el mercado. Y la verdad es muy bueno. Y ve. Ya se me acabó. ¿Pero qué es? Es un. Es. Es cera para la ceja. Para peinarla. Ay no. Que nos diga cuál es. Yo quiero. Vane. Siempre. Siempre. Siempre estoy probando como cosas justo para la ceja. Este. Y este. Bueno. Lo descubrí. Y así. Dicen aquí unas que el cabón también funciona. Sí. También. Si se te moja. Imagínate que. Estás un hijo de novia. De repente. Él llueve. Y así de pesa. Mi amor. Y así romántico. La lluvia te cae. Y espumosa. Ahí te encargo. No va a ir. Pero si es un truco también eh. O sea. Si lo hacen. Si lo hacen. Elmer's. Hermes. Elmer's. Elmer's. Ah si voy a la escuela. Ok. Perfecto. Y luego. Y entonces. Ese sería el truco para. Y ya se seca. Y entonces ya no se ve morado. No se ve nada. Se ve espectacular. Se ve súper. Natural. Y ya la pintamos. Y ya si quieres. Le ponemos un ungelecito. Y ahí se va a quedar. Ok. Pero por lo pronto. Tus cejas. Me fascina. Ok. Hay muchas ceras que venden. Igual. No me quito ni ungele. Eso. No te preocupes. Y luego nos hacemos. Una forma así increíble. Este. Hay muchas ceras. Y muchas cosas. Estoy muy blanca. Vamos en un proceso. Tono. Llegamos a los blogs. Nos permiten. Exacto. Exacto. Ahí les va. Por el blush. Blush. Ahí vamos. Para que no me vean blanca. Xingao. Xingao. Mucha gente me dice. Oye. Es que dónde va esto. Siempre me lo pongo en la manzanita. Arriba. Abajo. No sé dónde. Blah. Como chapitas de Heidi. Como dicen Chantito. Chapitas. Exactamente. Pero. Ahí les va. Fíjate. La regla. Vamos a poner la mano así. Como una pistola. Y vamos a poner este dedo. Aquí. Y este dedo. En la. Patilla. Este dedo. Lo vamos a llevar a este. Sí. Sí. Donde pasa el dedo. Ahí va. Ok. Ahí. Y. Donde empieza. A la mitad del ojo. Ajá. De aquí. Para acá. Y va. Abajo. Del iluminador. Que ya pusimos. Ay. Es una regla súper fácil. Que me la enseñaron hace años. Y la verdad es que sí. Me ha funcionado bastante bien. Igual le podemos. Volver a pasar. Entonces aquí. Ya va nuestro blues. Como estoy un poco bronceada. Voy a poner este. Igual. Ponemos un poquito en la sien. Así como si nos cayó el sol ahí. Un poquito en la nariz. ¿Cómo te lo fuiste en la nariz? A ver. Encállame. Aquí. Así. A ver. Otra vez. Así como. Ay. Se me cayó el sol. Se me cayó el sol. Me encantó la frase. Se nos cayó el sol. Se me cayó el sol. Bueno. Y aquí tenemos una cita. Para ver el atardecer. ¿Cómo la ves? Sí. Por favor. Pues yo no. Yo puedo ver el atardecer. Pero pues puedo. Ver los árboles allá afuera. Puedo ver el que pasa de. Ah. Ahorita no pasa nadie. Ay. Sí. El de los tamales. El del gas. Qué rico. La torta de tamales. Uf. Entonces. Primero es el contour. Luego el rosita o el duraznito. Y luego ya el iluminador. A ver. Exactamente. O sea. Primero es café. Rosa. Y luz. Sí. Mira. Se ve café. No me puse luz todavía. Sí. Salud. Gracias. Salud. Gracias. Sí te pusiste el iluminador aquí. Ah. De ya. No. Esa es como la. Y lo bueno. O sea. El chiste más bien. Es que no se vea como uno, otro y otro. O sea. Que no se vea así. Sino que se vea como fundido uno con el otro. A ver. ¿Cómo se ve? ¿Se ve fundido uno con el otro? Sí. O sea. No se ve ni manchado. Ah. Porque luego. Luego se pueden ver manchados. Ajá. Hay muchos productos en contour. Que por eso yo les recomiendo este. De Fenty. Porque si no se puede ver manchado o como que te golpearon real. Así como que te dieron un puñetazo y aquí todo negro. No. Espérate. Sí. Normal trato. No. Ya sé. Pero puede parecer. O sea. Sí he visto a muchas personas. Homogéneo. Muy bien. Astrid. Ella lo dijo bien. Que se vea homogéneo. Es. Ándale pues. Ándale. Tiene la cosa. Ahora vamos a pintarnos el ojito o la rayita o algo, ¿no? Para no vernos tan. Sí. Y ahora. Que eso. Una cosa así. Tenemos un lápiz café para el ojo. Perfecto. No importa. Sí. Vamos a tomar el lápiz. Melasma. Este. Yo también. Sabes que yo también tengo un poco de melasma acá. Pero no se nota. Porque mira. Tengo muy poco. Me dice el melasma con un buen maquillaje te lo cubre. Vamos a hacer una raya súper pegada a la pestaña. Sí. Ya me acuerdo de la vez pasada. Raya pegada a la pestaña. No tiene que ser perfecta. Igual si queremos que sea más natural. Hacemos más delgadita. Y con una brochita. ¿Cómo se difumina? Tres brochitas. Tres brochitas. No. ¿Qué crees? Que encontré otro pincelito cuando era perdido. Y yo lo encontré. Ah, muy bien. Este lo tenía perdido. No sé. Vamos a difuminar ese lápiz. Está mal que me jale el ojo. Siempre me lo jalo para poderme hacer esto. ¿Está mal? Pues no. En realidad nomás con que lo hagas con cuidado. Y lo sacamos poquito. Como para darle una forma más grande al ojo. Igual eso. Si te manchaste con un Q-tip no pasa nada. Pues si se fijan de un ojo a otro. Pues si se ve como un poquito más profundo. Claro. Aunque este ojo lo tengo más chiquito. Ya vieron. Todos tenemos algo más chiquito. O sea, no es la gracia. Yo sí. Ok. Ay, este ojo lo tengo irritado desde hace rato. Eso sí, con cuidado, con cuidado. Y esto nomás es para que se vea el ojo un poquito maquillado y tampoco tan encuerado. Ajá. Pero... Igual el ojo lo podemos hacer otro día. Ah, no. Pues ya hicimos la vez pasada el ojo. Sí, ya hicimos la vez pasada. Igual eso, nomás para que se vea así como un poquito ahumadito el ojo. Vieron que ya me pasé yo muchísimo, pero mira, se corrige. O sea, ya saben que no soy perfecta, soy medio bruta, pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. O sea, no importa. Sí tienes los ojos un poquito irritaditos. O sea, te ven como... Sí, lo tengo irritado porque me puse... Me entró el desmaquillante en el ojo desde hace rato. Ay, duele horrible, arde horrible. Ay, sí, yo sé. Y no me quise poner gotos, la neta, porque sabía que me iba a dar más. Ay, sí. Tengo el ojo de perro triste, no sé cómo delinearlo. Ajá. O sea, el perro triste es para abajo, ¿no? Sí. El chiste es que no lo hagas hasta al final de tu ojo, como que lo acabes a tres cuartos y lo subas poquito. Entonces el ojo va a ir para arriba. Lo subes para arriba. Exacto. Súbelo hacia arriba. Sí, como aquí, como tres cuartos, y ya nada más ahí le subes tantito, y entonces el ojo va a agarrar esta forma, y el ojo se va a subir. Igual con el rimel. ¿Cómo lo tienes? ¿Perro abajo o perro arriba? Perro arriba. Perro feliz. Perro feliz. ¿Tienes perro feliz? Ajá. Sí. Y luego ya, ahora nos enchinamos la pestaña, que ya aprendí. Ocho. Nos enchinamos la pestaña, exactamente. Yo ya me la enchiné desde el principio para que no estuviera ya así. Es que yo tengo pestañas de aguacero. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahí les da el truquito. Ok. Para las pestañas de abajo generalmente, que nos cuesta porque luego nos manchamos horrible. Vamos a tomar un rimel increíble que tengo yo por aquí. ¡El mejor rimel del mundo! Sí. No es por nada, pero la neta sí es muy bueno. Está espectacular. ¿Color de rubor recomendado para piel blanca? Eh... Rosita. Rosita. Si eres más apiñonada, igual un duraznito o combinado. Ajá. Ahora, ¿cómo ponemos el rimel? A ver, enséñame. Lo vamos a poner en forma vertical. O sea, quitamos exceso del aplicador y lo vamos a aplicar en las de abajo. Y lo vamos a hacer así, como en cada pelito. Hay gente que se lo pone así y entonces puede ser que se nos manche mucho más. Si es en vertical, se va a aplicar más producto y tenemos más control de nuestro, de nuestras pestañas. Y, ya que pusimos, vamos a quitar el exceso con el dedo, con mucho cuidado. Ahí me picó loco. Aguas. Y entonces, así ya no se nos... Mi espejo es este. ¿Eh? Mi espejo es el teléfono, entonces. Ah, sí. No le cacho de la pelota. Y con este, o sea, que le quitamos el exceso, no se nos va a manchar abajo y no se nos va a hacer una negra. Ah, yo ya me manché. Ahora, si te manchaste, justamente agarras un Q-tip y te quitas. Y ahorita, con tu brochita del corrector, te lo vuelves a pasar. Y ya. Ok. Y eso es de un lado y del otro lado. Si se fijan, sí se abre el ojo de uno a otro con y sin. Y luego vamos a aplicar arriba. Arriba, el chiste es que sea desde la raíz hacia las puntas. Y esto va a evitar que se nos caigan las pestañas. Yo estoy pensando seriamente hacer un enchinado permanente porque las tengo tan lásias. Y como no me las pinto todos los días, siento que cada vez las tengo más lásias. Y me cuesta enchinarmelas. ¿Pero no tienes que estar ahí como 18 horas con los ojos cerrados? Ay, no sé, sí. Entonces no lo voy a hacer porque yo no tengo paciencia para esas cosas. Creo que sí, eh. O sea, sí investigale bien porque... Porque me da miedo es que me quede enchinadas como niña de, no sé. O sea, que no me guste y luego cómo le hago. Vean, la diferencia sí está cañón. Y fue una caja de tu rímel, eh. Y yo lo amo también. Fíjate, es que yo las tengo de aguacero ahorita mal pedo. Ahí voy. Y siempre me mancho, siempre. Cometo las manos. Igual como que tuerce más la cabeza para atrás. ¡Ándale! ¡Ándale! Y así ya tienes más espacio, más visibilidad y no se mancha. Es que siento que me tengo que ver acá. Lo más que cuando te crece salen las así... Ajá. Sí, creo que no es tan bueno la... ¿Cómo se llama? La enchinada permanente. Igual, no sé si has visto que luego se ponen pestañas de estas de... Que duran tres meses. Como de plástico. Ay no, horrible. Ah, neta. Ay no, no me gusta. Se ve súper... No me gusta. No, no, no. No lo hagan, chicas. No se ve natural. Acuérdense que entre más naturales se vea, es mejor. Menos se da... Neta. Sí está cañón, ve. Una capita y parecen postizas. Lo amo. Sí, yo me las enchiné muy mal, la verdad. Porque no tengo paciencia. Me tardo años en enchinármela. Y ahorita... Yo tengo que hacerle con la cuchara, con el enchinador, pero aún así... O sea... Bueno, pero se sirve bien, eh. Sí, el drama, ¿no? Allá, fuera creo. ¿Y dónde la compró, eh? En el Oxxo. Hijo, es que en el Oxxo sí, no sé si se vaya... Bueno, lo fue a comprar mi marido hace rato, entonces ya traen el drama de... Cosa de... Leo, te vendieron algo que no sirve, no sé qué... Ya sabes. Uf. Era monón. El... ¿De dónde pueden comprar tu rimel? Igual en tu Instagram. En mi página. Sí. Entren a la página de Gretel Valdés Store y ahí viene la tienda y se meten y es muy fácil de comprar. Y ahorita que viene el 10 de mayo, te lo juro que sí es un regalazo, eh. Porque ahorita hay envíos gratis, eh, no hay... A ver, Gretel. Muy bien, tuerce tantito para atrás, igual para que no te manches. Ese truco es muy bueno. Sí. Igual eso, a gente que le gusta ponerse, cuando maquillo le gusta ponerse el rimel, pero luego por no torcer, como que luego se manchan y luego si es un rollito quita. ¿Qué tal? Muy bien. Hojas. Ahí está. Y ahora... Ahora vamos a poner el último truco del colorcito de la ceja. Sí. ¿No? Justamente. Oye, que se hacen envíos a Estados Unidos. Ay, no, lo siento. Aún no. Prometo que pronto. Es que no sale más caro mandarlo que lo que cuesta. Sí, ya sé. Oye, esa ceja, me fascina tu ceja, así yo no puedo. Te voy. Y ya para acá van nuestros trucos. La boca. 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 Voy a usar este lápiz que se llama Soar de Mac. Es como un rosita. El chiste es que para que se nos hagan unos labios mucho más jugosos, carnosos, grandes y buenos. Y así nos quieran besar todo el tiempo. Oye. Es que si me pinto la boca le digo a mi marido. No, me beses. Me vas a despintar. Tan... Tócame tarde, eh. Oye, está poniendo un comentario alguien. Fer Parra se pinta más bonito que mi hermana. Sin duda. Quique yo. Eso sí. Bueno, el chiste es que vamos a agarrar un lápiz. Y vamos a delinear por afuera. Ojalá. 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 No me gusta diluirme a mí los labios porque no. No te hallas. No me hallo. Pero es para la clase. Entonces nos delineamos por... ¿Eh? ¿Eh? Está bien que haya salido el dedo. Igual, o sea, es en la línea de afuera de la boca. Tampoco es que hagamos una boca nueva. Y yo así. Si se fijan, mi boca creo que está un poco chueca. Desde siempre. Pero se ve más grande. Y un poquito chueca. Si se fijan, sí. Tuerzo la boca. A ver. Estás muy guapo. Mi marido también se ríe así. Como que se ríe. Ajá, pero... Alguien que hace rato le estaba haciendo bullying, ¿verdad? Porque se ríe y como que se le va a choco. Entonces ya se ríe así. Así. Ve. Siempre. Entonces, bueno, el chiste es que se ve más grande, ¿eh? Siempre grande. Siempre grande. Siempre grande. Y... Vamos a poner un... Un glit, no, no glit, un gloss. O un brillo. No, dice que se me borró la iluminación. No, ahí está, véanme. Lo que pasa es que yo tengo una luz acá que no me está favoreciendo mucho, pero véanme. Tu foco no está tan... Pero sí, se ve súper iluminado. ¿Tú seguro tienes un espejo de maquillista profesional y yo sufriendo aquí? Tengo. Con mi pintada lucecita de acá arriba. Sí, sí, te mire. Pues yo lo tengo. Les voy a enseñar mi... No sé cómo se hace esto. Ah, claro, tu cajoncito lo amo, güey. ¿Ahí dónde está? No se puede voltear. Claro que sí, arriba. Estoy bien, güey. ¿Arriba, baby? No. ¿O no? Yo puedo voltear. Mira, yo volteo y ahí se ve mi lámpara donde tengo agarrado mi de este. Qué raro. Solis pregunta. Ok, bueno, en la boca, luego, ¿qué más? Y la boca le vamos a poner un poquito de gloss en el centro y listo. Bueno, gloss, yo no tengo gloss. Un glosecito, un brillito, un algo. No sé qué estoy haciendo. Ahí está. No. Y eso nada más en el centro para darle mucho más volumen. Ay, si me la quiero pintar roja. Ah, roja es increíble siempre. A ver cómo se ve. El rojo nada más es con cuidado porque te puede quedar muy chueca. Ahora, el rojo también es de cuidado. O sea, si vas a un evento, tienes que estarte retocando la boca. Este lo amo. Lo compré en Misha. Ah, Misha, sí. Y es indeleble. Oye, muy bien esos truquitos. Yo no me lo sabía, eh. Y ve este color. Está buenísimo. Está espectacular. Oye, ¿y no se seca? O sea, ¿no se hace la boca seca? No. Porque los de Maxi son muy secos y te deja la boca así todo el tiempo tiesa. O sea, como que no. Este no. Este está padrísimo. Oigan, me están preguntando que si quieren clases personalizadas, igual escríbanme y ya vemos qué onda. Ajá, a ver. Igual eso, que la piel quede como muy bonita, que quede natural, este, brillosita y no quede como una plasta espantosa. Creo que ese es mi rollo con el maquillaje, que quede algo bonito, natural y que te, sabes que te veas bonita y no transformada. Ajá. Y no, no, es que, es que, híjole, ya voy a, no, no. Sí. Eh, el color del contour de Fenty Beauty es, eh, truffle, como trufa en español, en inglés. Entonces, en Sephora lo pueden comprar y ahorita creo que hay en línea envíos gratis o una cosa así. Entonces, igual lo pueden comprar. A ver. A ver. El rojo me fascina, cómo se te ve. Igual eso, con unos, con unos ojos bastante naturales y la boca roja siempre es una gran opción. Déjame limpio los, a los costados. Ay, asistente, regáleme un pedacito de tapón, no se agacha. ¿Cómo va nuestra modelo que está por ahí? Ya. Ya acabé. Ay, muy bien. Nada más que a ti te recomendaría un poquito más de durazno del labio, no tan rosa. Ok. Por tu piel. Ah, mira, este, este, ponte este. Es que, a ver, ese me puse. ¿Este te puse este? No. Ah, no, ponte este. Un poquito más naranjosón, durazno. No, este está muy café. Ok. Pero te va a matar a ese, un poquito, ¿no? A ver, sí, creo que ponte esa encima. Sí, creo que mejoró. Sí. Ponte tantito rosa. O sea, no es que esté mal, pero creo que... No, ponte flash en igual que yo. Yo roja y tú rosa. Ponte este. Ve mi boca, ¿cómo me quedó? Me encanta la boca. Creo que de este lado te tienes que poner más en la comisura, pero todo bien. Ok, ya está. Yo me quité la boca porque no me sentó. Dime, maestro. Ajá, que termine la boca exactamente ahí, eso. Y abajo también. Sí, la boca roja también tiene que ser de mucha práctica, la verdad. Y me encanta porque se ve, no se ve empastado, se ve brillosito, luminoso, no se ve... Me gusta. Sí. Es que... No, es que de verdad, aparte aquí en mi luz, acá normal, me veo... ¿Cómo me quedó? A ver, tú veme, veme así. ¿Así? Bien. ¿Verdad que quedó el chenón? Sí. No, hombre, te ves espectacular. Sí, me encantó. Lo bueno es que eso, ya puedes maquillarte con sencillos pasos y tienes una cena, tienes un evento con tus amigas o algo. No, yo no sabía usar esto en los correctores, la verdad es que ya me salvaste la vida. O sea, no, 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 me encantó. Ay, qué bueno. De esos te traigo. Ya saben, chicos, si quieren clases personalizadas, escríbanle a mi GER porque les puedo dar unas buenas clases en línea. Ahorita aprovechar, GER. Sí, justo. Da clases en línea. Sí. Y, ¿sabes qué? Así personalizadas para cada cara de todas las personas, está increíble. Exacto. Ah, qué marca es mi... Ajá. Lo compré en Misha, ya se borró, ya se borró. No, pero en Misha lo encuentran y es indeleble. Chéquenle, ahorita le hacen una foto de pantalla a esto. Oye, ahí supongo que varios tonos, o sea, hay rojo, naranja, todo. Tengo este que es color, tengo color carne, que está padrísimo, tengo rojo este, tengo rojo vivo, o sea, hay muchos colores. A ver, me encantas, Rosa, no, sí, veanme. No, no, no. Verdad que está... Guau, sí, sí me gusta mucho, te veo mucha luz a la cara. Pero súbetelo más a los labios, ¿sí o no le falta un poquito más arriba? Sí, poquito más. No, está padrísimo, aparte traes un... Tú póntelo, estamos ensayando. No vamos a ir a ningún lado. No, está padrísimo. Está padrísimo. Póntelo más, aparte ese color es el que te queda, porque aparte estás ahorita tan bronceada. Exacto. Oigan, el corrector naranja o el mamé que les dije va antes de todo, después del corrector y luego la base. Ok, están preguntando. Ok. Este, pero sí, hay que atrevernos eso, si no te pones tanto logo colores en la boca, así, guau. Es su mamá, que si eres mi mamá. No, si tú eres mi mamá. Qué poca. Si tú eres mi mamá. Sí, ella es mi mamá. Obvio no. Ay, qué padres sus preguntas, eh. Está bien padre, ¿no? Sí se notó el cambio. La verdad es que sí ve. Se me ve más. No, no manches, se ve muy bien. Me voy a poner quieta para que me vean. Sí, sí. A ver, posa para que voy a tomar una foto. Una, dos, tres. Está, y así lo podemos subir al rato. Ay, pero me veo bonita. Estaba muy despeinada. Espérate que no me he peinado. No me he bañado, de hecho. X, X. No pasa nada. A ver. No, sí. A ver, espérate otra vez. Acércate, ponte... Tres, dos. Listo. Ay, qué bonito. Me encantó, mi gente. Ay, a mí también. Siempre está padrísimo compartir contigo. Me encanta. Y estar vivos. Y wow, estoy feliz. Ay, sí. Hay que que nos digan de qué más quieren que hagamos. Y vamos haciendo, ¿no? ¿Te parece? Sí, por supuesto. Tenemos siempre un ritual así, este, diferente. Y este, y hagamos cosas padres que a mí aparte a mí me encantan. Y aparte me sirve para ir aprendiendo. Y ustedes también, chicas. Sí. Igual eso. A ver, que apague la luz para verlo mejor. A ver si se ve mejor con la luz. Pero es que no creo. Ahí. Muy bien. Haces un tiempo atrás. Un poquito menos, menos. Es muy oscuro. Ahí. Te ves muy bien. Muy. Es más, voy a tomar otra foto. Acerca. Sonríe. No, voy a hacer bocadillo. Otra vez. Ya. Ya quedó. Ahí. No, muy bien. Sí, sí, sí. Esa luz me gustó más. Ajá. Es que ver, me voy a cambiar de luz para que me vean en luz natural. Ay, muy bien. Uy, te calmas. Este es, este es luz natural. Siempre. No, sí quedaste re bien. Sí, sí quedaste muy bien, la verdad. Aquí creo que me pasé un poco de este. ¿No? Yo te veo muy bien. Se ve mejor aquí en la luz natural. Y la piel se te ve. Lo que tengo acá. Pues, yo no tengo el escritorio de hair, discúlpenme. Oigan, sí, sí tengo mis focos de maquillar y así. Entonces, pues sí. Tengo buena iluminación acá en mi casa. Este, pero la piel es natural. Se te ve brillosita. Se te ve la ceja increíble. La boca roja te queda increíble, la verdad. Güey, ¿cómo nos vemos mejor con la luz natural? La neta. O sea, ¿estás de acuerdo? 100%. Luego me choca porque subo fotos así de... ¡Ey! Está muy photoshopeada. Es el son. Solo me salí de la ventana de mi de este con la luz natural. Es una maravilla. Vean esto. Me encantó. Mi hair, te amo con todo. Ah, yo también. Qué felicidad. Oigan, qué padre. Qué padre la pasé. Qué rico. Ya saben, escríbela hair. Síganlo. Y bueno, clases personalizadas, mi hair. Está increíble. Por supuesto. Claro, claro. Está increíble. Y aparte, si dicen que vieron el video acá, hair les va a ser un gran descuento. ¿Sí o no? Sí. Obvio que sí. Te amo con todo mi corazón. Yo también. Estamos en contacto. ¿Vale? Besitos. Love you. Yo también. Gracias. Bye.